¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, veremos qué es lo que pasa Para muchos Ya está todo liquidado Para otros, dicen No se conformen Con lo que pasa Sigan para adelante Y los daneses piden Tranquilidad, diciendo Alguna vez hemos recuperado partidos Así Pero, la verdad que Si uno tiene que apostar ahora Y le podemos preguntar a Nicola Karabatic ¿El tema? ¿Sabe? ¿Largo? Sí, mañana tiene que ir Mañana tiene un plan En dos días Tiene un día movidito el martes A declarar Bueno, pero está todo complicado Para Dinamarca Claramente Ahí está Lago del Estadio Pidiendo en el Palau San Jordi Así nadie se enoja Que se pongan de pie Para aplaudir a los hispanos La imagen de René Toff Hansen El pivote danés Que todavía Mira con cara de No poder entender Pidiendo explicaciones ¿No? ¿Qué pasa? Y hablando de pedir explicaciones Después podríamos llamar a la gente De la IHF A preguntarle ¿Por qué Mikkel Hansen Es el mejor jugador del terreno? Creo que Mikkel Hansen Si se da un segundo tiempo Con el primero Debería decir Bueno Se lo doy a ustedes muchachos Se lo doy a España La verdad Toma Valero La rompiste Claro Tuya La verdad que no puedo Llevarme este premio Sí señor Abrazo a la gente De UBA Del Humboldt de UBA Que está también presente En la final Colgando su bandera Como en todos los partidos De los Lleadores Y como en varios De la segunda ronda Firme ahí ¿No? A la gente Los argentinos Que pudieron viajar Esperando un gran mundial De los Lleadores Que no lo tuvimos Lamentablemente Por lo menos se quedaron A ver las instancias finales Y primer ataque Para Dinamarca Mirá el pase Que da el mejor jugador del torneo Ahí lo tenés Ya se ríe el Bilbao ¿No? Como diciendo Si esto pasa Si Miquel Jans Se la pasa a los carteles No hay manera ¿No? Y a ver ¿Qué hará España? ¿Seguirá con su Vértigo O frenará un poquito Las cosas? Meterá un poquito El partido en el freezer Maqueda Cañellas García Otra vez la primera línea Que arrancó el partido De Cañellas Para Valero Rivera El lanzamiento como pudo Iba a tirar el fly Y se lo tuvo que guardar Le pegó a Landin Salida para El seleccionado danés Que intentará Construir un a uno Ahí está El primero para Molgar Y arranca Dinamarca Achicando la diferencia Segundo tanto de Molgar Lo intentó varias veces Alguna vez le salió Y otra no El lanzamiento rápido En la Subida rápida Él solo defiende Ahí está el rubio Que anota El gol número 11 De Dinamarca Ofensiva para los hispanos Con Cañellas Con Maqueda Otra vez Cañellas Ahí va el 21 Cruce con Víctor Tomás La pelota para Maqueda Buena combinación Para John Elaguinagalde No marca Dinamarca No 19-11 Segundo gol de Julen Un cruce Un movimiento rápido Y el pivot Que queda solo Increíblemente solo Lauge Sondergaard Otra vez Lauge Ahí está la eficacia En 6 metros 4 de 5 Para España 0 de 2 Para Dinamarca Y otra vez Una 5 más 1 Con Víctor Tomás Sobre Miquel Hansel Sondergaard Sin espacio Para lanzar Fácil Para Sterbic Y salida para España Para Arpad Y encima no Hubo un revulsivo En Dinamarca Comenzó el segundo tiempo Tal como había terminado La primera mitad Qué difícil es Imaginarse decir esto Pero yo vi una final liquidada Pablo ¿Qué querés que te diga? Está muy difícil Decir que Dinamarca pueda Forzar por lo menos Un alargue A los sumos Si recorta goles Se pondrá tiro Pero Maqueda encima Estira 9 la diferencia Porque además Bajó los brazos Dinamarca Mirá Pierde la pelota Esto se puede terminar En 2 o 3 minutos Sí señor Puede pasar Exactamente lo mismo Falta mucho tiempo Otra vez Molgar y el lanzamiento Ahora fallido Y encima no defiende Dinamarca Creo que los daneses Quieren tomarse El primer vuelo ya Que salga Dinamarca Pero ya Sí nunca Parece que faltan 3 minutos Y faltan 27 Mirá Y ahí va Maqueda otra vez Cuarto gol Segundo consecutivo Para el zurdo 10 de ventaja Increíble Pero ver a Dinamarca En 11 Solamente Y aparte Sin espíritu de lucha Ya está Dinamarca está entregado En un solo partido Había hecho menos de 30 goles Y miren Ahora tiene 11 Y el parcial de 3-0 Que si lo estirás Un poco para atrás Es todavía peor Ni debería mirarlo Dinamarca Perdón España Dinamarca Sí 8-2 Sí Y voy un poquito más atrás Desde los 20 12-3 Exactamente 12-3 Y ahí liquidó el partido Y va por más Mirá Ni vuelven en el contraataque No señor Baje de un guardiola Definición Gol para España Esto está terminado Está terminado Está terminado Segundo gol de Guardiola Dinamarca se quede de la cancha Yo no recuerdo una final así No recuerdo una final así Con tanto tiempo por jugar Parece que faltaron Dos minutos Sí, sí, sí Es increíble Parecen esos minutos Donde ya se sabe el resultado Y bueno No quiere jugar el perdedor Obviamente Los minutos basura Como se llaman En la NBA también Impresionante Bueno Volvamos a A pensar En Que el mejor jugador del torneo Sea El central de una Dinamarca Que no jugó la final Lauge Penetrando Sterbic atajando Quinta Encima Arpad empezó a parar Que era el único Que le faltaba a España Me cuesta entenderlo Realmente No hay ningún español Que haya jugado mejor que Mikkel Ningún croata Que haya sido más que Mikkel Ya ha habido daneses Que fueron mejores Que Mikkel Hansen En este torneo Bueno La cuestión es que Dinamarca Sigue sufriendo Pierde por once La final del mundial Increíble Realmente Poco esperado Bueno El lujo de Julen Que cuando pasa esto Queda mal Mirá Ni el contraataque le sale El primer intento de contra El Andino Mira No llegó el Aces Van Ahí va Ahí viene a darle la canchera Un poquito Claramente La concentración Y las ganas de ganar de España Han multiplicado Las de Dinamarca Mirá las pérdidas de pelota Cinco para España Doce Dios mío Para Dinamarca Casi la diferencia en goles Ahora se apura Maqueda Dinamarca va como puede Mirá Todo mal hace Todo mal Mikkel Hansen Es el mismo No sé Pusieron un doble Con el pedito largo Y la vincha Lo cambiaron Lo que más me sorprende Es que La prensa especializada Española Sobre todo Los que armaron La previa Digamos De los torneos De la final Hablaba del flojo mundial Y si sería El partido en el cual Se iba a despertar Mikkel Hansen En la final Por eso me sorprende Más todavía Que sea el elegido El mejor jugador Lo ponía elegido Egger Y uno podía entender De acuerdo a lo que pasó Hasta acá Exactamente De todas formas También Es imposible No esperar a la final Para elegir al mejor jugador Pero cuántas veces El MVP no termina siendo Siquiera campeón El gol que acaba de hacer Maqueda Quinto para él Tres en este tiempo Y doce de diferencia La verdad Todo lo que queda Por jugar Es de relleno Encima la clava en el ángulo Por un lado Uno se saca el sombrero Y se rinde Ante esta selección de España La defensa española Ha sido monstruosa La verdad que Esperamos otra final Esperamos tener una final Con emoción Gol a gol La ha perdido La emoción No está No existe La sacó del camino España Lo Demolió Y Sterbic encima Ahora agrandado Empieza a parar Y parar Sexta atajada para él No le sale nada a Dinamarca Tercera final Para Dinamarca Las perdió todas Y en vez de ser La tercera es la vencida Es no hay dos sin tres Para Dinamarca Parece Se va Sterbic Sale Sierra a la cancha Y para darle un poquito También de minutos Es como si Estuviéramos en los últimos Dos minutos de partido Y encima Lo hace fácil Y exclusión además No, no Amarilla 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 Muy bien Raro Igual los árboles Tener una final Más fácil imposible Ahí va la jugada De Antonio García El pase para Dinagal No hay piernas No hay esfuerzo Dinamarca está Definitivamente Fuera del partido 13 goles de diferencia Lo grita Julen El pivot Otro tiempo muerto Ya el último De Dinamarca Y Bilbo Habla de táctica Habla de táctica Yo pensé Le iba a decir Muchachos Un poco de vergüenza deportiva Exactamente Eso iba a decir No más que eso Pero sigo rigiendo Cosas de lo táctico Hasta el final Y después habrá que ver Qué final de un campeonato Del mundo tuvo Tanta diferencia Tanta diferencia Porque Realmente Aparte venimos de ver El final de 2011 Tiempo extra En Francia y Dinamarca La final de los Juegos Olímpicos Terrible Entre Francia y Suecia Yo por lo que puedo ver Tenemos Un 28-19 De Rusia a Francia En el 93 En Suecia Y no mucho más Yendo más hacia atrás Un 22-12 De Suecia A Checoslovaquia En Alemania 58 Pero además Esos partidos Muchos de esos Por supuesto El de 58 No tenemos registro Pero son partidos Que van por 3 o 4 De la diferencia Y se rompen En los últimos 5 minutos Seguramente Está terminado Desde el primer tiempo No, sigue Sterbic Al final Que suma una tajada más Siete Como si fuera poco ¿No? Dinamarca Yo creo que no debe entender Lo que está pasando No lo deben poder creer Qué golpe Cambia la defensa Un 5 más 1 Buscando Maqueda La pelota llega al extremo A ver la definición Al segundo palo Gol para España Valero Rivera Uno más para él Quinto también Con Cañillas Y con Rivera Y con Maqueda Los 3 con 5 goles Máximos Anotadores del partido Bueno 7-0 de parcial ahora Y si nos vamos para atrás Es abrumador Lo que no se puede entender Es realmente ¿No? El bajo goleo De Dinamarca Miquel Hansen afuera Camina Marcuse Bueno Pero igual la pierde Salida para Viran Morros Que a punta de lanza Se viene Para la contra Defina arriba El palo Derecho del arquero 26-11 Bueno No sepan disculpar Pero la verdad No salimos de nuestra sombra Es Increíblemente Un paseo De España De una amarilla Ahora para Gideon Guardiola La verdad No salimos de nuestra sombra Por una diferencia Tan grande En la final Bueno Varios que ya dicen Que Dinamarca apostó Por España ¿No? Siguiendo con el mito De las apuestas La cuestión es que Por lo menos No desbo Quiere Decir que Dinamarca Por lo menos Haga un par de goles más Primer gol De no desbo En el partido Y que difícil es jugar Este resto de partidos Siendo Siendo un jugador danés ¿No? ¿Cómo seguís? No Te quiero decir Pero bueno Tenés que hacer lo mejor Que se pueda 5 más 1 Ya con una Personal Prácticamente Sobre Cañellas Tratando Bilbeck De apostar a algo Que cambie De esta monotonía De partido Ahí está Jules Dando vuelta Toda la defensa Se va a ir Sondergaard Afuera A ver No parecía tanto Alina Galde También usa Al defensor Para girarlo Pero a Sondergaard Ni ganas de protestar Tiene ¿Qué le pasa a Dinamarca? ¿Qué le pasó En el vestuario? Maqueda Intenta el pase De faja Hasta los rebotes Agarra España Realmente Ahí está García Jugando hacia el centro Jugando con Maqueda Maqueda Suelta la pelota Y realmente Le sale todo España Cañellas Intratable Primero del segundo tiempo Sexto gol Para Joan Cañellas Y los españoles En la tribuna Que ya están Festejando a cuenta Lógico ¿No? Esto está Absolutamente Terminado Señores La final más despareja Que recuerde Sí Diez goles De diferencia La máxima en la historia Aquí ya tenemos quince Y contando Ataque para Molgar Lauge Lanzamiento Atajada De Arpa de Sterbi Que una base Ocho de Sterbi Ahí va La carrera Al auge Sin ideas Sin criterio Ya Y Valero Rivera Que festeja Y festeja Será el segundo título En la historia Nada más Del Humble Español Del Palomano Español Un país que Ha estado siempre En los primeros planos Pero Siempre le ha costado Llevarse títulos Le rompió el pecho Al Azmin En el 2005 Se quedó con el título Y ahora No quiso tirar No quiso tirar Y lateral para Dinamarca Increíble Se la dio a Lasse Svan Y la perdieron Creo que si les preguntan Mirá el pase de la idea Y atajada Atajada a Sterbi Nueve Si le preguntan A Dinamarca Si pueden terminar El partido horario Termina El yate Uno más de Cañella Siete Encima no para España No va a tener Ningún tipo de Contemplación España Si le puede ganar Por 40 Le gana por 40 Y si sos español Estás en la cancha ¿Qué preferís? Ganarlo así O ganarlo En los últimos minutos Lo que pasa Que va a El espectador Va a caer en la historia De la final Falta el ataque De Noderbergue No, no, no ¿Por qué no traje A los juniors? Debe estar diciendo Los juveniles Que jugaron la final Acá en el Mundial De Mar del Plata Irreconocible Bueno Ahí nomás Fue en el forcejeo Por eso Bilbe Encima como está El resultado Dejalo a cobrarlo Mirá las pérdidas 15 Dinamarca 5 España España dentro De lo lógico Y 15 casi La diferencia De goleo Y España le sale Absolutamente todo Pueden tirar de mitad De cancha Chicos Si quieren Van a entrar Todas A esta hora Están jugando Ya A ver Cañella Maquedo Valeo Rivera Quien se lleva El premio al goleador De la final Marcuse Saca dos Atajas Y Stervic También quiere El MVP De la final 10 atajadas Ah y vamos a Mandarle también Otro saludito A la IHF Porque en el equipo Ideal del Mundial No va a estar Mikkel Hansen Algo que hacen Hace años Que el mejor jugador Del torneo No es parte del equipo Ideal Ya está Es el saludo De los últimos 10 segundos Por Dios Y todavía faltan Por jugar 16 minutos Una pesadilla Para Dinamarca La verdad Y para los espectadores Para nosotros También La verdad Que no es una final linda Más allá de que Insisto Ya sabés que está terminado Da una clase De balonmano En España Pero Y de actitud De cómo se juega una final Bueno son deportes así En el básquet No pasa lo mismo No tenés ganas Que lleguen Gol a gol Y metan el tiro Del final Mirá la pelota Que para Sterbi Con la mano derecha Se ríe el arquero No lo puede ni creer Bajó la persiana Valerio Rivera Y dice Por Dios Y pensar que a Valerio Rivera Lo han criticado en España Cuando se mio Ahí va Enorme Sterbi Y Sterbi va a quedar Como una figura Del mundial Pero De la final Pero A no confundirse No fue decisivo Sterbi Empezó a atajar Con el partido resuelto No le quita mérito Esto No para nada Pero quiero decir Entre las claves del partido Y del triunfo No son No están las atajadas Vos lo dijiste La defensa española Fue la clave Siendo que Sterbi No atajaba No tenía muchas paradas Caminó ahora Maqueda Pelota de Dinamarca Volvió Miquel Hansen Ya hace un par de ataques Y el grandote Marcussen Que Bueno por lo menos Va para adelante Pero Sin muchas ideas Abrazo a la selección Femenina Argentina Que está concentrada En Mendoza Están siguiendo esta final Bueno Preparándose para el sudamericano En marzo En Mar del Plata A las órdenes Del sur de Ceballos Con Gastón Boyman Como preparador físico Mientras hay un excluido En España Y un nuevo gol Para Dinamarca Marcussen Lo anotó Segundo para él También a todo el grupo De Beach Handball También entrenándose Y preparándose Exactamente Y el próximo sábado 2 de febrero En el Parque de los Niños Aquí en la ciudad de Buenos Aires Va a haber una exhibición De Beach Handball Otra más Sí, siguieron una Estos días Con entrada gratuita La selección Juega en marzo El Panamericano de Beach Aquí en Mar del Plata También En esa fecha Sudamericano femenino Panamericano Junior Y Panamericano Beach Que en realidad Es un clasificatorio En los World Games De Cali Al clasificatorio En los World Games Que se hace en Cali Robo de pelota De Toff Hansen Salida de contra Para Mikkel Hansen A ver El mejor jugador del torneo ¿Lo van a frenar? No Lanzamiento Rompe el arco El 24 Gol para Dinamarca 29 Para España 14 Para los daneses Segundo gol de Mikkel Ahí está La pérdida Entre Ríos Casi le mete el robo El grandote Ángel Montoro Corrió Con sus 2-12 Para tratar de Frenar a Mikkel Hansen El MVP del torneo ¿Se replanterá eso Alguna vez? Bueno Le pasa a otras Federaciones Como en el caso De FIFA también Sí Recuerdo el Mundial De Jampor Y Oliver Kahn Mejor jugador Del Mundial De 2002 Se mandó Dos macanas A la final Y Aymar Segundo mejor jugador Del Mundial De Malasia 97 Que fue el mejor Y tercero mejor Fueron uruguayos Y finalmente Ganó la Argentina Gol de Molgar Ahora Se le salió La colita Ya se quiere ir Molgar Sí Pelo al viento Mete El lanzamiento Bueno Parcial de 3-0 Para la Marca Ojo Ojo Y otra cosa Que también deberá replantear Es el sistema de juego Porque Con esta final Que juega España Borra todo La suspicacia O las palabras Que se puedan pensar Sobre aquel partido Contra Croacia Que además Es imposible Y nunca nadie va a saber Es incomprobable Pero Este sistema de juego Permite La especulación No digo que España Lo haya hecho O no Este es el gol De Montoro Para anotar uno más En España Y un goleador más Distinto Primer gol para él El sistema anterior Con el arrastre de puntos Obligaba a jugar Todos los partidos A full Al 100% Y no sería raro Que eso vuelva ¿No? Gran movimiento Dinamarca Egert Erra Un lanzamiento del extremo Otro más No vino Dinamarca En serio A jugar la final Mirá Con todo el espacio Que tenía Además saltó Más cerrado Y la tiró afuera Afuera Le erró al arco Montoro Ya creo que España Hasta se miran Para decir Bueno a ver ¿Quién tira este? ¿Quién lo hace? Amada del caderazo Bueno El movimiento del español Pero no pudo progresar Víctor Tomás Alberto Entre Ríos Amague de Lanzamiento a pie firme Valberto otra vez Se fue Que llegaba al extremo Pero Se va por el fondo De salida Desde el arco Para Dinamarca Y encima El reloj no pasa más ¿No? Lo mirás Y no Termina más Es de arena Bilbe lo va a mirar Y bueno Que termina esta historia Ya 30-15 La verdad Una final Histórica Por la diferencia Entre un equipo y otro ¿Llegó a tocar la arpa O fue directo afuera? Y Mikel Hansen Bueno Como todo su equipo Bajísimo de nivel Bajísimo Y ya le ponen música Para que sea un poco más entretenido Sí, sí, sí No se vayan del estadio Falta la premiación En realidad le ponen música Para que sea completo el baile Porque esto ha sido eso Un baile Ahí está la imagen de Toff Hansen En el que defendía Ese intento Ahí va Alberto Entre Ríos nuevamente La pelota para Maqueda Hacia el centro Va Lanzamiento de Maqueda Que se va por el segundo palo Pero Había falta sobre el cinco Y España jugando con los titulares Todo el tiempo Ha rotado muchísimo todo el torneo Eso es uno de los que más se le dio como positivo a este equipo Que ha rotado Y los que han entrado siempre han rendido ¿Dani Sarmiento no pisó la cancha? No ¿O estoy equivocado? No, no Y ha jugado un gran mundial Sí Fue una de las primeras líneas con más minutos Y con mejor juego también Ruega tampoco Lo que pasa es que Cañellas ha tenido una final excelente Ahí lo tenés, mirá Pero Para dónde el Andy No, brazo izquierdo me parece Bueno Salida para Miquel Abriendo para el Laugue Frena, mete la finta hacia afuera Recibe la falta de Alberto Entre Ríos Miquel de nuevo Marcussen No tiene aquí en Barcelona, mirá Laugue, Marcussen, Miquel Y faltan todavía diez minutos No se puede creer Marcussen jugando con Laugue De nuevo para Marcussen Bueno, el pase para Toftansen Que no pudo recibir Marcussen de nuevo Va hacia un lado, hacia el otro Quiere lanzar, no puede La verdad que parece un equipo Juvenil Sí, no, no Contra uno mayor Y es impecable la defensa española Miquel Blocaje, ataja Stervik Lo hemos visto Dinamarca No es esto Dinamarca No, y la defensa danesa también Que hoy no Ha estado No estuvo en defensa No estuvo en ataque Tampoco Landín Tremendo Miran, habrá Blocado ¿Cuántas pelotas? Cinco Humillante Humillante Lo de España A descansar Ahora sí Empieza a derrotar Joan Cañellas Ahí va a haber entrado Dani Sarmiento Sí, ahí está Y otro gol de España En penetración Alberto Entre Ríos Anotando su tercer tanto Molga robo de pelota De Valero Rivera Pero además ya está cometiendo Errores Insólitos ¿No? Qué pesadilla para Bilbo Tremendo ¿Qué estarán diciendo De este equipo en Dinamarca? ¿No? Un equipo El de España Que en los últimos Cinco enfrentamientos Contra Dinamarca Una sola vez le había ganado No, había perdido todos Ajá Perdió en los Juegos Olímpicos Perdió en las semifinales El Europeo 2012 Perdió en la semifinal Del Mundial 2011 Perdió por el quinto puesto En el Europeo 2008 Y perdió en el grupo En la segunda fase Del Mundial 2007 En el Mundial Le jugaron seis veces España ganó una sola Esta sería la segunda Claro En Egipto 99 había ganado Ese fue el único triunfo Sí En partidos oficiales Mirá qué manera de sumar otro ¿No? Aguina Galde Ahí lo tenés a Dani Entró dos minutos Ya se fue a sentar Un cachito Ya empiezan a festejar A mirar a la tribuna Sí, ya hay fiesta En el Palau Qué pesadilla, ¿no? Para los daneses Heger afuera A la cancha Kasper Mortensen Para tomar el Extremo izquierdo Markussen Directamente afuera Nada, nada, nada Para Dinamarca Flojito también Lo de Markussen, ¿eh? La máxima cantidad de goles Anotados en una final del mundo Es de España De ese 40-34 Claro, pero yo lo recuerdo Ese partido se quebró Cerca de los 15 Del segundo tiempo Sí Y ahí se quebró Definitivamente No, no, a nivel ¿Desde cuándo está definido Un partido? En una final Como decís Hay cosas que no tenemos Registro Pero esto ya No, no, no En el 13-8 Ya se había roto Y después, bueno Ni qué decir, ¿no? Alba Rocas lanza La toca Green Pega en el travesaño Buscando Hacer lo que puede Dinamarca Con Molgar Con Lauge Otra vez para Molgar No, para Spellerberg Mirá Todo el cuerpo Al segundo palo Y dejó el bracito acá Trece atajadas ya Tremendo Mortensen que entró Ahora sí ¿Va a entrar Sierra o no? Sí No, me parece que no Arpa, dejale un ratito En una selección que Perdió a José Jaumbrados Uno de los arqueros históricos Por una lesión Hace poco tiempo No lo ha extrañado, ¿no? Bueno, hablabas de cuántos Van a repetir título en España Del 2005 a este El hombre que estaba en imagen Hace un ratito Alberto Entre Ríos Sí Y Albert Rocas Dos Solamente Ahí está un gol más de Molgar Cuatro El único que puede Podemos decir que salvó el papelón Ahí se va Stervik Stervik, Stervik Grita al estadio Ovacionado Hombre nacido en Serbia Y ahí está Sierra Para ocupar el arco De muy buen mundial Sierra Sí Buen pase para Jure Naguina Galde Uno más Qué paseo, ¿no? Combinación Sarmiento Y de España 11 jugadores de campo Han anotado goles Tremendo Realmente Un equipo que no hizo cambios En todo el mundial Algo que se puede hacer Dos cambios Argentina lo hizo Sí, Danmark hizo uno también Hizo uno Sí, Max Larsen Pero España empezó con estos 16 hispanos Y termina con los mismos Y festejando el título Todo el partido Porque salvo la tendida de Aguina Galde Siguió jugando como si el partido fuera gol a gol Sí, sí, sí Y ahí hablábamos lo de la defensa Más allá de la buena tarea de Arpa de Stervik En atajadas están muy parejos Dinamarca y España Pero El rigor defensivo que ha tenido España Y no solamente en este partido En todo el mundial Es inapelable Nosotros tuvimos la chance de ver por Texas Sports El único partido que perdió Frente a Croacia Claro Y ese partido también lo había jugado bien Y se resolvió en los últimos minutos Pero fue un partido que Perdió y sabía que no le dolía perderlo Y aparte era Croacia No es que perdió contra un equipo Que lo sorprendía El banco explota ya de alegría Todavía quedan cuatro minutos Pero Ya hace media hora que No hay ninguna incertidumbre por el resultado Ahí está Ruega intentando El caderazo no pudo ser A los pocos momentos que tiene en cancha Quiere aprovecharlo Claro, déjeme hacer un gol en la final Será el segundo título del mundo para España El primero fue en Túnez 2005 Frente a Croacia Este ante Dinamarca Y con el liciente que jugó solo dos finales Claro Pero viendo Esta demostración de hoy ¿Quién puede discutir a este campeón, no? Absolutamente nadie Está haciendo cosas fuera del programa Digamos Un pase de Molgar cruzando el lanzamiento al extremo Y atajada de cierre también 100% efectiva para él Ahí está el gol De Tof Hansen Y otro dato más Es el cuarto Mundial Que gana el organizador En el 38 lo hizo Alemania En el 2001 lo hizo Francia En el 2007 lo repitió Alemania Y ahora Es turno de los españoles De festejar En El primer mundial Que organizan Mirá tantos años de historia Un país tan Jambolero Y es la primera vez que lo organizan Y se van a quedar con el título Ese trofeo que tiene muchísimos años Y que ya han levantado en 2005 Lanzamiento Que la caza cierra Para el penal y dos minutos No va de la parada A ver Ahí va el contraataque Ariño Si queda enganchado Y además está Defendiendo por dentro De los seis metros Mirá Egger Ya no estaba en la cancha ¿No? Ya no estaba en la cancha Y Ariño también 19 años tiene nada más Ahí está Egger Sí señor Delante del arquero del Paris Saint Germain El hombre del Flensburg Amagando Tirará un lujo Para sacarse la bronca Y tiró una serie rojita Más o menos Claro ¿Por qué no tirás ahora La roja que tiró contra Argentina? Iba a decir lo mismo Tírasela Dale Tirá esa pavada Ganando por ocho Fácil Perdiendo por dieciséis Ahí están los goles con Diferencia de jugadores en campo Montoro Montoro Ruega Se manda el hombre del Ademar León Compañero de Gonzalo Carbur Rompe el palo Pero dice que la tocó el arquero La tocó Es para España Hasta eso le sale La voz le está diciendo Por favor quédense Que se viene la premiación Claro Está hace tanto tiempo liquidado El partido Igualmente no creo que nadie Se vaya No se van a querer perder El momento que Para eso organizaron el mundial Levanten la copa ¿No? Alberto Antonio Ríos Es el capitán Y qué manera de dejar la selección ¿No? Exclusión Ahora para Molgar Mira para él Y dice Qué suerte No tengo que volver a entrar Claro Ya está Listo ¿Me puede ir cambiando? ¿Puede ir al vestuario? Ulrich Puede ir al aeropuerto Diría yo Increíble Realmente Será la final Decidida por mayor diferencia No llegará a ser lo en la que Se anotaron más goles Que también es récord de España En 2005 Será el segundo título De los españoles Aquí en el Palau San Jordi En Barcelona La ciudad más cambolera Que tiene España Montoro quería terminar Su gol Bueno ya había hecho uno Es el segundo para el zurdo Y aparte cuánto futuro Para España ¿No? Que tiene muchos jugadores jóvenes Maqueda tiene Es categoría 89 Tiene 23 años Sí señor Cañella es 87 Así que tiene 25 Un mix muy interesante Montoro Montoro es categoría 90 Marinho Marinho es casi Casi un junior Sí Y todavía Alguerroca Víctor Tomás Todavía tienen Tienen mucho camino Ahí va Sierra Parando una más Compañero de Agricul En el Valladolid En su momento Ahora jugando en Francia Ya festejan todos Maqueda Como loco Una de las figuras De esta final 30 segundos Para el cierre Será el segundo Título para España Seguirá en cero La cuenta de Coronas Mundiales Para Dinamarca Que jugó tres finales Con esta Las perdió Absolutamente todas Se le escapa La pelota a los daneses No le sale nada Errores Que en Dinamarca Son Increíbles Y una España Que confirma El crecimiento De nivel deportivo Que ha tenido En la última década Ganando en todos Los deportes Incluso aún A pesar de un momento Difícil en España Por la crisis económica Una liga que ha perdido Jugadores Y ahí están también Los integrantes De la realeza española Celebrando Bueno Se viene la fiesta ¿No? Le servirá también a España El éxodo De figuras extranjeras Para Ganar el nivel De los jugadores Españoles Ahí está El grito De Juro En la guira Galde Uno de los artífices De los mejores pivotes Y no el mejor del mundo Ya hoy Sin lugar a dudas Lo viene siendo Ya hace años Solamente Gran final Impecable Una elección De handball De España Desconocido El equipo De este general De Nicola Malkusen Una Dinamarca Que viene siendo Protagonista En los últimos años Pero que hoy No ha jugado No ha venido Dinamarca 35 a 19 16 goles De ventaja Terrible Casi la misma cantidad De tantos Que hizo Dinamarca No ha habido final En el segundo tiempo Esperamos Una reacción Que nunca llegó Ahí está Valero Rivera Saludando a su gente Qué momento Para la familia Rivera El técnico Campeón Y Su hijo También como jugador Ahí está El capitán Alberto Entre Ríos Volando por el aire Siendo que será Su último partido Con la roja Y Ni más ni menos Que dos títulos Se lleva Sí señor Aplausos Para Dinamarca Que suma Otra medalla De plata El grito De Guardiola Grito de guerra Los hispanos Así Durante todo El torneo Lo llamaron A este equipo Y la verdad Que respondió Con un corazón Enorme Exactamente Maqueda Que no lo puede creer Víctor Tomás Dani Sarmiento Muchos catalanes Muchos que juegan En el Barcelona Están en su ciudad Fetejando Un título De un mundo Uno más Después del 2005 Esta selección Que Ha confinado Realmente Ser de los mejores En el mundo Ahí está Valeo Rivera ¿Será su nieto? Vamos a arriesgar Tal vez Sin saberlo Es curioso Algunos detalles Decíamos que Los extremos Habían sido Los goleadores De España Sobre todo Los zurdos Y no fue el partido Para ellos No fueron los más destacados Víctor Tomás Hizo un gol Nada más Y Álvaro Roca No convirtió Es increíble ¿No? Qué bárbaro Increíble Cañellas Que había hecho 14 goles En 8 partidos Hizo 7 en la final Valeo Rivera El otro extremo Había hecho 21 goles En 7 partidos Y metió Hoy 6 Bueno Maqueda Y Nagalde Con 5 cada uno Impresionante Lo que fue La primera línea Impresionante Lo que defendió España Borró Absolutamente La final De Dinamarca Y la verdad Que ser campeón Ni en tu casa Ser campeón del mundo Ni quiero imaginarme Lo que debe ser Pero encima En tu casa Con tu gente Con tu familia Ahí están ya Cada uno de ellos Con sus esposas Hijos Padres Hermanos Podemos hacer Un pequeño apartado Para el entrenador Valero Rivera La verdad que sí Era lo único Que le faltaba Una pequeña listita Ganó con el Barcelona 12 ligas 10 copas del Rey 5 copas a Sobal 11 supercopas De España 6 Champions League 5 recopas de Europa Y 3 supercopas de Europa Viene de ser bronce Mundialista Y ahora gana el oro Y había tenido Otra etapa Como seleccionador Español Sin mucha fortuna Impresionante Y hoy es campeón Impresionante Lo que ha jugado España En el 93 Había sido entrenador De la selección Valero Rivera Y en el 2008 También Recordemos que Su primer mundial Jugó la copa presidentes En Croacia 2009 Termina ganando Terminó décimo tercero Fue un golpe durísimo Durísimo Y fue la manera En la que asumió En la selección Así que imaginate Flor de revancha Para Valero Bueno, esos son los hijos De Alberto Entendido Eso no queda ninguna duda La misma cara Tenían los dos Pero bueno Explota el estadio No se mueven Las 17 mil personas Que caben En el Parado de San Jordi Arrancó jugando En Madrid Terminó en Barcelona Arrancó Fue el partido Que abrió Contra Argelia En la caja mágica Con Algunas butacas vacías Sí Se preocupaban Un poco los organizadores Por eso Porque De a poquito Fue Ganándose El Reconocimiento De la gente Y bueno Mirá como terminó ¿No? En Barcelona Con 17 mil personas Y dando la vuelta olímpica Con su gente Ahí está Álvaro Roca Con su hijo En andas Y ahí estarán Esposas Seguramente Hermanas Familiares De los jugadores españoles Celebrando Este momento Inolvidable Quedará grabado En la historia Un hermano español Y que le ha grabado En la historia Del Humboldt Mundial Una final De estas características Sí señor Impecable La mayor diferencia En toda la historia De una final Corregimos algo Mirá ahí está Raúl Entre Ríos La bronca de Raúl Que se perdió Un mundial Por lesión A horas casi De que arranque El hermano de Alberto Ahí lo abraza Con lágrimas Evidentes En su rostro Ahí está Raúl Un excelente Armador central De un brazo Tremendo Decíamos Es la cuarta vez Que un local Ganó el mundial Me había faltado Suecia En el 54 Así que Alemania Dos veces Suecia Francia Y ahora España Para que todo El Palau de San Jordi Celebre Este título La estadística final Miren la eficacia ¿No? Sí 65 España 41 Dinamarca Igual Es muy difícil Analizar Desde este Desde este lugar Un partido Que tuvo 30 minutos De relleno Sí Claramente Por supuesto Mirá 17 pérdidas Dinamarca Ahí hay un detalle Importante Pero la verdad El análisis Del partido En sí Hay que hacerlo En el primer tiempo Y ahí se terminó Todo 14 atajadas De España Contra 16 Dinamarca Ahí tuvo más atajadas El equipo danés Pero bueno Ya también hubo Muchas de esas atajadas Que no tenían asunto No, no, no Claramente Ahí está Víctor Tomás Celebrando Otro que está Acostumbrado A los festejos En el Barcelona Y toda España Celebrando Muchos aquí Que también Hacían fuerza Por la herencia Y festejan Junto con este hombre Que deja la selección Después de muchos años Y nada menos Que dos títulos Del mundo Varios europeos También Medallas No de oro Pero De plata Ahí está El grito de guerra De Guardiola Y Arpa de Stervik Uno que tardó En llegar Para España Cierra También Celebrando Una fiesta Para el local Para el dueño De casa Para España Que suma Su segunda estrella Y corta La hegemonía De una Francia Que Venía ganándolo todo Para Dinamarca ¿Qué quedará? ¿Qué balanza hacés De un torneo En el que jugaste Impecable Y en la final No la jugaste? Muy difícil ¿No? Porque lo decíamos Antes de comenzar La transmisión Dinamarca Dinamarca fue El mejor jugador El mejor equipo Del torneo Claramente Hasta esta final Pero la verdad Si hay algo importante También En los Torneos Es Cómo juegas las finales ¿No? Por eso Resaltamos aún más Lo de elegir a Michael Hansen Será un golpe durísimo Un golpe durísimo Para Dinamarca Esperaremos para conocer Quienes serán También Los integrantes Del All-Star Del equipo Ideal De este torneo Obviamente La premiación La tendremos en minutos Seguramente Vaya a estar Michael Hansen Fuera del equipo Ideal Pero Mientras esperamos Que se venga Premiación Y demás Hacemos una pausa Y enseguida Seguimos con el cierre De esto España es campeón Del mundo En handball Otra vez No logramos Salir nuestro asombro Como no logra salir Del mundo del handball ¿No? Nadie De ver una final Tan poco disputada Ese es el trofeo Y ahí viene la ceremonia Donde España Otra vez Recibirá el premio Al campeón del mundo Como lo hizo En Túnez 2005 Ocho años después Ocho años después Cuatro mundiales pasaron Recupera el trofeo Y en su casa Y en su casa Y entre los 17.000 espectadores Esta misma cancha En esta misma cancha argentina Perdió aquel partido Del planeta ¿No? 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 una ciudad tan hermosa como Barcelona. Y esperaremos el ingreso de los tres equipos, porque estará también Croacia, que se quedó con el bronce, le ganó a Eslovenia, muy a pesar de nuestro gran amigo Andresko Gosek, de sangre eslovena. Y alguna vez tentado para jugar para esos colores, pero se quedó con la celeste y blanca, por suerte. Así que Croacia tercero, Dinamarca. Dinamarca segundo, porque no sé, la verdad, si fue segundo al final, no sé si jugó. Y España primero. La locución hecha en español y en catalán. Nada menos. Bien notado, notable, ¿no? La diferencia entre que sea en Barcelona y en otra ciudad española. Ahí está León Calín. Está también Miguel Rocas. Y obviamente adelante en el centro, Hassan Mustafa, el presidente de la Federación Internacional, el egipcio. Bueno, ¿será Croacia también? Claro que sí. Será el primero en entrar. Suponemos, ¿no? Que va a ser el primero en ingresar. Este equipo que eliminó a Francia y que en semis cayó contra Dinamarca en un partidazo. Y que en el partido por el bronce dio cuenta de la sorpresa del torneo eslovenia. Ahí está, Dinamarca, España y Croacia en orden de escenario. Los tres mejores. Con qué ganas podés entrar a recibir ese trofeo de segundo, ¿no? Bueno, pero... Noblesa obliga, hay que hacerlo. Lo que debe estar pasando por la cabeza de esos muchachos. De los daneses. Después de jugar la final, qué jugaron. Qué locura. Sí, porque tal cual, una cosa es entrar habiendo jugado un partido muy ajustado y otra cosa es... Qué pena no saber leer un danés, ¿no? Porque moriría por meterme en los sitios y los diarios de Dinamarca para que... A ver qué dicen de esta selección. Y ahí van los hispanos. Todos a saludar a Raúl Entre Ríos, el hombre que por lesión se quedó afuera. Uno más, ¿no? José Jombrados, cómo olvidarse. Sí. El enorme arquero español. Que además está candidateado para ser presidente de la Federación... Sí, sí. De la Real Federación Española Balombano. Aún sin haber anunciado su retiro. Todavía no está retirado. Bueno, todos reconociendo a Raúl Entre Ríos. Qué bronca, ¿no? ¿Te parece el torneo y salen campeones? Y ahí viene Igor Bori encabezando. A Croacia. Que termina con una sonrisa, ¿no? Esta vieja historia de siempre el tercero está más feliz que el segundo. Sí, claro que sí. Porque no perdió la final. Porque terminó ganando el último partido. Exactamente. Muchas veces hasta hemos discutido con deportistas, con colegas. ¿Qué preferís ser en un torneo? ¿Segundo o tercero? Sí. Sí, porque al final, ¿no? Porque el día que jugaste la semis, obviamente preferís ser... A la larga siempre es mejor tener la medalla plateada que la de bronce, pero... El día de la premiación, sí. En este momento, yo prefiero ser croata antes de que ganes, ¿eh? Exactamente. Ahí está, Hassan Mustafa. Egipcio, presidente de la IHF ya desde hace mucho tiempo. Señoras y señores, a continuación, al doctor Hassan Mustafa, presidente de la tabla que está relacionando con ansiedicidad, unas palabras. Bueno, serán palabras de... este... impecable inglés que tiene Hassan Mustafa. Escúchenlo. Qué generoso. Ah, mirá. Ah, español. ¿Qué dijo? No sé. Buenas tardes. Bueno, el XXIII Mundial se terminó, dijo. Y felicitaciones para España. Se quedó mirando, felicidades a Croacia Mi gratitud a la Federación Española A la Real Federación Española Por la organización, el comité organizador Un montafá que Tiró un palito a Argentina Dijo que se sintió decepcionado Por el rendimiento de Argentina Sí, ahí hay un tema de traducción Una persona que claramente no habla bien en inglés Y el verbo Disappoint Se puede entender mal en español Traducirlo literalmente como decepción No implica necesariamente eso Sino que por ahí le dejó un... Esperaba más de Argentina Lo mismo que nos pasó a todos Por ahí decir que está decepcionado El presidente de la IHF con Argentina No es tan literal Muchas gracias a usted, Hassan Gracias por haber sido más breve Creo que es lo más importante Y ahí está La bandera de los Qataríes Sí, que se viene en el 2015 Ahí estaba uno de los integrantes del cuerpo Técnico, ayudante del cuerpo Técnico, Felipe Verde Tello Que trabajó en los videos Y ahí estaba mirando Se robó un ratito de la final Para ver justo donde se anunciaba El próximo organizador del mundial Ahí no va a haber campeón del mundial Seguro, ¿no? Aunque dice que ya los petrobras Se viene la importación Tiene que importar 14 jugadores Ahí está León Kalin, el de la izquierda Hombre que estuvo por aquí Y por detrás Miguel Roca también Igor Bori Encabezando la lista Dómago y Duniak Y varios de los croatas Todos, en realidad Los croatas que han jugado este torneo Dentro, fuera de lista Con los cambios que han hecho La medalla de bronce Ahí está Gollum Está Ninchevic Está Stepancic Laskovic Un equipo muy joven también de Croacia Muy renovado Ha tenido Magdalinich Y Stepancic Ahí está Chupic Y lo vimos Que se le salió el hombro en un partido Y se lo acomodaron en la cancha Qué jugador, ¿no? Ahí está el Lavo Colusa El gran amigo de Ivano Balic Sí Y que Viene metiendo ya por tercera vez consecutiva El bronce Ahí está León Kalin Será el hombre que le entregue La medalla de bronce Bueno, el 7 ideal del mundial ¿Lo dijiste? No, a ver Nicholas Landing El arco Sí Divino Tremendo El extremo ruso Yule Aguina Galde Perfecto Lindberg De Dinamarca Sí, está bien Alberto Entre Ríos Dubnyak Inagi Solamente dos españoles Entre Ríos y Aguina Galde Dubnyak Inagi No está Eger Que hizo 7 millones de goles Lo que pasa es que Divino También jugó un gran mundial Ahí es discutible Nada más Es de apreciación Y obviamente Los horas anticipamos El mejor jugador del torneo No es parte del equipo ideal Claro Michael Hansen Esto ya tiene cierta lógica Entre comillas Para la Federación Internacional Porque Busca premiar a la mayor cantidad De jugadores Algo que igualmente No comparto Si sos el mejor jugador del torneo Tenés que estar Entre los 7 Mejor Entre Ríos como Primera línea Con Dubnyak Inagi Sí señor Gran mundial de Dubnyak Gran mundial de Las Lonagy Como lo pronuncian allí Y que también debe estar A esta altura Replanteándose Ser parte del equipo español Para los que no lo saben El húngaro Que jugó muchísimo tiempo En Barcelona Ya tenía La posibilidad Incluso había dejado de jugar En la selección húngara La posibilidad de nacionalizarse De hecho Logró la nacionalidad española Y él Tenía que optar Los españoles Ya daban por hecho Que Nagy jugaba Para la selección española Exactamente Para los Juegos Olímpicos Y Nagy finalmente dijo No Se fue a jugar al Vesprem Al equipo húngaro Y volvió a la selección De un griega Sí Lo que pasa es que En Vesprem Hay una marca Automotriz Que Se encargó De tener cerquita A Quizás la figura Más grande Del deporte húngaro Y obviamente Que A la altura De la carrera De Nagy Eso Importa Ahí está El cierre de la premiación Con la medalla de bronce Para Slavko Golusa Hombre que ganó Dos Juegos Olímpicos Un campeonato del mundo Un fenomenal jugador Era Golusa Y ahora Asumió hace un tiempo La dirección técnica Ha tenido la responsabilidad De dejar fuera En la selección Ivano Balic Ya en una clara época De recambio No es el Balic Que nos deslumbraba Años pasados Se lo puede ver Jugando en el Atlético de Madrid Y no Teniendo grandes partidos Ya no están más Sus lanzamientos Sus pases al pico Pero Sigue teniendo Un currículum Gigantesco Y Golusa Ha tenido que asumir Esa responsabilidad De dejarlo afuera Lo ha hecho Con éxito Realmente Más allá de No ser campeón Estar siempre Entre los tres mejores Es un mérito Enorme Miren lo que es El cuerpo técnico De Croacia Son Ocho personas Impresionante Esta de bronce Y festejo Lo que vos decías Dudo que Dinamarca Vaya a festejar así Por la de plata Agarran la copa Y nada más La medallita La guardamos Llegará el momento De Dinamarca Eso seguramente Va a ser breve Ahí va Croacia A ocupar su lugar En el tercer escalón Del podio Muy pocos Iban a imaginar Que en esta ceremonia De premiación Francia no iba a estar Ni siquiera Entre los tres primeros Ni siquiera Entre los semifinalistas Bueno Eso fue por culpa De Croacia Que lo eliminó Y por culpa De Alemania también Que en el grupo De Argentina Dio El golpe De Arrebatarle Ese primer lugar Y llevarlo A una zona Mucho más peligrosa Si señor Será momento De premiar Para Dinamarca Ahí está Los medallistas de plata Dinamarca Otra vez Por tercera vez En su historia Y ahí está La cara de alegría Subimos ¿Qué hacemos? Qué doloroso Cero ganas De subirse Claro La verdad es que Si al comienzo Del torneo Te dicen Bueno Vas a ser Subcampeón No digo que firmo Porque Dinamarca Era candidato A peleador Pero te tenés Que poner contento Sí Llegó la final Pero además La final Que he perdido Eso es lo que Me parece que no se va a poder Sacar de la cabeza Mucho tiempo Y se le notan las caras Perder siempre es doloroso Nunca hay consuelo Para una derrota Y menos en una final Pero de la manera Que perdió De Dinamarca Habiendo jugado Tan por debajo De lo que puede dar Me parece que eso Es lo que no va a poder Superar en mucho tiempo Ahí está todo La delegación danesa Miren también La cantidad De oficiales Que tienen Ahí está Miguel Roca Y la princesa De Dinamarca Debe estar muy feliz Miguel Roca Máximo dirigente Español Que tiene la IHF Sí señor Que ha estado Por aquí En embalse Sí En los sudamericanos De embalse Hace poco También en el mundial Juvenil De 2011 En Mar del Plata Sí señor La princesa De Dinamarca Bueno No pierde su Compotura Lógicamente Pero si es ¿Qué pasó? Fanática del deporte Tendrán la gana De decirle ¿Qué hicieron? Realmente Debe ser difícil ¿Qué explicación Encontrará Dinamarca En el banco De suplentes? Porque si lo analizan Desde su juego No van a encontrar Soluciones Lo que ha hecho Lo que ha hecho España Ha sido monumental Porque si Dinamarca Jugó tan mal Fue pura Exclusivamente Por mérito De una defensa Española De libro De manual Que realmente Que realmente Sería El sueño De cualquier entrenador Contrar con una defensa Como la de España Claro Creo que por respeto A la Princesa Hacer un gesto Una sonrisa Una mueca De simpatía Iba Eker Goleador Del mundial En una final Pésima Como todo el equipo Sí, realmente Difícil momento ¿No? De digerir No, de votar bien De aceptar las medallas Marcuse Y los españoles Atrás Mirá Entre Ríos Tiene Raúl Entre Ríos Ahí está José Jombrados También Raúl Entre Ríos Tiene su camiseta Sí, la número nueve Que nadie usó Claro Y seguramente Le van a dar su lugar Y es Alberto Entre Ríos El que está ahí Charlando con ellos Y ahí está José Jombrados Mirá Sí Hombrados También con su camiseta De España Una apuesta fuerte También de Valero Rivera De dejar afuera Por ejemplo A Juanín García Sí Sobre todo con la lesión De Cristian Huelde Que también está ahí atrás No lo había puesto Ni siquiera Entre los Integrantes De la lista previa Y En ese lugar Estaba su hijo Por eso digo Lo de la apuesta fuerte Exactamente Y la verdad que Valero Rivera Hijo Le ha pagado Muy bien a su papá La confianza Recibe también Su medalla Mats Larsen Un moreno Que No ha jugado Hasta la final Había sido cambiado En su momento Estos seleccionados De primer nivel No contás Menos de 8 En total Y por aquí La cosa es más complicada Porque también le pasa A Chile Le pasa a Brasil En Dinamarca En Dinamarca El Humble Es uno de los deportes Más Importantes Sigue premiando La princesa danesa Y también Miguel Roca El español Entregando el ramo De flores Para una selección Que realmente Venía Como candidata A la final Y No estuvo El aplauso De la princesa Para los suyos Y la medalla De plata Para Dinamarca El seleccionado Escandinavo Una región Del planeta Que tiene Un altísimo Humble Con Suecia Y Dinamarca Como máximos exponentes Con Noruega También Teniendo muy buenos Jugadores Se bajan Los de Campera Roja Y se vendrán Los de Remera Roja Los españoles Los campeones del mundo Por segunda vez En la historia 2005 Y 2013 España Campeón del mundo Champán en mano La alegría De Abreo Rivera Diciéndole Me parece que a Raúl Entre Ríos Algunos no Claro Vení para acá Vengan ustedes También para acá Estos de ustedes Dinamarca Dignísimo Perdedor igual Bancándose todo esto Con respeto Como tiene que ser Y ahí está Ahora sí Se viene el festejo De los españoles El campeón del mundo De España 2013 En Barcelona Los locales Celebrando De la mano De Valero Rivera Este hombre Que debe tener Una habitación En su casa Solamente para poner trofeos Ahí está el príncipe Felipe Sí señor Una curiosa historia De la realeza Vinculada Al balonmano Con Don Iñaki No pasando por el mejor momento Precisamente Exactamente Acusado de algunas maniobras Fraudulentas Si no Es histórico lateral derecho De Barcelona En la selección Hasta hace un año Nadie dudaría Que quien entregaba Las medallas A la selección Campeón Iba a ser Iñaki Pero Ha cambiado todo No es su mejor momento Está guardado Iñaki Y a premiar A los jugadores Ariño José Manuel Sierra Este arquero Que llegó Tras la lesión De Hombrados Aunque Hombrados Se lesionó hace un tiempo Ya Hombre que estuvo Como nos dice Toto Índigo Relatando Comentando Para la televisión española Montoro Amigo de varios argentinos Dos metros doce El zurdo Gigante Sí señor Albert Rocas Ya tiene la remera Con el campeones Humboldt 2013 Impresa Ahí está Antonio García También Este excelente Armador central El número 26 Hombre del Paris Saint Germain El equipo que vino A copar la parada Dani Sarmiento Otro jugador También muy versátil Terminó jugando Algunos partidos Como el extremo izquierdo Sí El 25 Carlos Rueda Como dijimos ya Compañero de Gonzalo Carrú En el Ademar León Hombre que lo asiste Que le da un poco De juego a Gonza Y a su lado El que se va El que se despide De la selección Y el capitán Alberto Entre Ríos Hermano de Raúl Ese que Pobre lloraba Fuera de cancha Lesionado Se perdió este mundial Viran Morros Qué defensor Terrible Clave Y que formó parte De una jugada También muy polémica Aquella descalificación Tarjeta roja En el comienzo Del partido Contra Croacia Arpa Sterbi Que el único Que no nació en España En una tradición De todas formas Que tiene el campo El español últimamente En los últimos años También de poner jugadores Y Julio Fier Landurías Claro Fueron campeones Sí señor Valero Rivera El hijo del entrenador De gran final Lo mismo que Este hombre Joan Cañellas Los barbados Vienen ahora Todos los que se han Dejado la barba Porque se suma Maqueda Un poquito más abajo Víctor Tomás Y la fiesta Se desatará Ahí está Maqueda Otro que también Inmigró a Francia Juega en el Nantes Turno para el número 8 Víctor Tomás El extremo derecho De Barcelona De la selección El compañero de puesto Y de club De Albert Rocas Los dos goleadores De este seleccionado Jure Naguina Gal Del número 13 El pivot El mejor pivot del mundo Ya hace un par de años Rubricado con esta medalla De oro Se quedó cerquita De ser elegido El mejor jugador del mundo Por la pasada campaña Finalmente fue Narcís La imagen de Gedeon Guardiola Hermano de Isaías Y cerquita ¿Ligarán medalla? ¿Hay medalla para...? Ahí está Bien JJ Umbrados Ugalde Todos diciendo no, no Pasen, pasen Nosotros estamos colados Raúl Entre Ríos Nosotros festejamos Y nada más Después le harán Alguna réplica A la Federación Española Obviamente Sí No, no, no No soy del equipo Gracias Estamos acá Pero no Yo juego Pero no Contémosla primero Si no nos van a alcanzar Si sobran Dame una Gran gesto De toda la selección Tener a estos tres Que estuvieron en el ciclo Y Joseja dice que no Porque ya tiene una en casa Pero los otros dos Deseando tener una medalla adorada Mundialista La bronca Que te debe quedar en ese momento Alegría porque tu país Y tus compañeros Son campeones del mundo Pero uno sin sabor Tan cerquita estuviste Momento histórico del Humboldt español Del balo en mano Con esa medalla adorada Y también Todos los integrantes Del cuerpo técnico Recibiendo su premio Quedó Quedó una A ver Una, dos Quedaron un par A ver ¿Se la vamos a qué? ¿Se la vamos a ellos? Se dice Felipe Quedaron dos A ellos dos Dice Valero Joseja se quedó sin nada Joseja se guarda Porque ya tiene una Es que además Gran gesto Habrá que ver Si Joseja Estaba dentro del equipo Estando bien Claro Eso podemos llegar Por lo menos a dudarlo Raúl Entre Ríos Y Ugalde Estaban dentro del equipo Sí o sí Sí señor Ugalde se lesionó Jugando con Brasil Los amistosos Que hicieron En la previa Es verdad Sí señor Y ahora sí Va a recibir el premio Alberto Entre Ríos Pedazo de trofeo Mientras tanto Por detrás Pasan los nombres De todos los jugadores Valeo Rivera Hitor Ariño Y un himno ya Ganado de cada premiación León Guardiola Se viene el champán Corra ese príncipe Corra ese jazán España campeón del mundo 2013 Lo mojaron el príncipe Se lleva parte de la fiesta Por segunda vez En su historia En lo más alto De los brazos españoles Este trofeo Y todo Una ciudad y un país Celebrando En un Palau San Jodi En la previa Igual la final Que han jugado Qué decir Merecidísimo campeón Lo demostró En este partido Borró a Dinamarca De una palicia Inolvidable Histórica Esperamos La final más disfrutada Pero vimos una clase de Hambo De cómo se fue un partido Ese sí Impresionante Cómo se defiende Cómo se confronta Cómo se borra De una cancha A un equipo que viene Como candidato Nos vamos Pablo Sí señor Se terminó el Mundial Hasta la próxima oportunidad Que haya Hambo En la pantalla de Taze Sports Sí Junto a Mariano Luis Garra Estaremos como siempre Siguiendo a la selección argentina Gracias a todos los que nos han acompañado A lo largo de este torneo Vida Vida Juntos Vida